Gente, R. Montana, mira que un nuevo tema, ustedes saben, un tema que prometí hace mucho tiempo. Siempre dando un mensaje positivo, siempre dejando algo que marque tu vida y cambia tu forma de pensar. Este es un tema que titula el día de mi muerte. Espero contar con el apoyo que siempre me han brindado. Desde Ecuador, 593. R. Montana, manito arriba y comparte, dice. Oye, ayer soñé con la muerte, me dijo que pronto se hará presente, que no habrá escapatoria cuando la tenga de frente. Dijo que no es bienvenida y que va a quitarme la vida y que me avisa pa' que escribe el freestyle de mi despedida. Y me frustro saber que nunca lo llené de orgullo, como dice aquella frase, lo que toco lo destruyo. Y está claro que lo que destruyo no lo reparo, por eso antes de irme quiero dejar todo claro. Madre, te pido perdón por no ser lo que esperaste, por no ser el doctor o el marino que soñaste. Por siempre decepcionarte, por nunca valorarte y de los cuatro hermanos ser el insignificante. Por no ser un ejemplo pa' mi hermana la menor, por no seguir los pasos de mi hermano ser mejor. Por todos mis errores y por no ser tan brillante y por meterme en la cabeza el sueño de ser un cantante. Y sé que no se cumplirá, pero nada cuesta soñar. Sé que dejaré un vacío, que lo sabrán llenar. Mi hermano te cuidará, yo tan solo me ausentaré. Pero tengan por seguro del cielo, las cuidaré. Oye, quiero decirle a mi hermano que lo respeto. Cúmplele el sueño a mamá y dale unos lindos nietos. Brother, cuídalas por mí, sé que pronto los veré. Y nunca las decepciones como las decepcioné. Oye, pero esto no ha terminado. Como le digo al principio, quiero dejar muchas cosas claras y referirme a muchas personas importantes en mi vida. Así que seguimos, dice. También quisiera despedirme del sujeto, aquel que llamo padre. Aquel hombre que estuvo cuando no estuvo mi madre. Aquel hombre valiente, que sin estar presente, fue mi mejor amigo y para mí un padre excelente. Y los entiendo, porque saben que es lo curioso de un hijo como yo. Tampoco estaré orgulloso, siempre ha sido el del problema. La fruta que está podrida, lo que el destino olvidó y el humo que contamina. Yo quisiera saber, siento miedo, no lo niego. Si Dios me perdonará o me arrastrará al infierno. Si me quemaré por siempre, ya que se jodió mi suerte. Y del próximo sueño puede que ya no despierte. Oye, la muerte dijo en tono irónico que vendrá sigilosa. Pero cumpliré el propósito o espérate un momento. Con el diablo yo hice un trato. Me dijo, te advirtieron que no firmes el contrato. Ok, o sea no tengo alternativa. Y en los brazos de la muerte mi alma se encuentra cautiva, encadenada. Se ahoguen los gritos de la esperanza. Solo quise ser cantante pa' que nada les faltara. Mis sueños se colapsan y el tiempo avanza precoz. Y tan solo de recuerdo les dejaré mi voz. No se preocupen por mí que estando vivo estoy inerte. Por eso este freestyle titula el día de mi muerte. Bueno y sin más que decir. Porque a todos nos llega la hora y el día. Quiero mandar un saludo a Alexandra Murillo y a Anderson Valdivieso. Y de corazón a toda la gente que me apoya, a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Desde Ecuador. R. Montana. Manito arriba y comparte. El día de mi muerte.